Esta es la solución para agregarle Bluetooth a cualquier televisor. No solo eso, sino que además de ser un transmisor Bluetooth, funciona como receptor, lo cual te va a permitir enviarle música de tu celular a un centro musical antiguo que obviamente no tenga Bluetooth. Intro y te muestro cómo funciona. Este video surge a raíz de un corto que hice en el canal, en donde preguntaban cómo se usa, si sirve para una cosa, si sirve para otra. Todas esas dudas en este video van a ser reveladas. O la mayoría de ellas. ¿Para qué sirve? Básicamente cumple dos funciones. La primera de ellas es como transmisor que te va a permitir conectar cualquier dispositivo que tenga una salida de audio, ya sea óptica o analógica, la clásica salida en jack de 3,5 o RCA, para que sea luego tomado por unos parlantes Bluetooth o por unos auriculares. Por el otro lado, como receptor te va a servir para conectar a un equipo de audio o video que tenga entrada de audio óptica o analógica, para así ser un receptor y enviar, por ejemplo, contenido de tu celular a ese equipo. Pero antes te comento brevemente que te suscribas al canal, activé las notificaciones, como digo siempre, para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Acá tengo un televisor. Esta tele ni siquiera es smart, así que tuve que agregarle ahí un pequeño TV Box, pero no es lo importante. Lo que tenemos que hacer primero es conectar, por ejemplo, la salida analógica. No tiene otra salida, pero si tu tele es más nueva, seguramente tengas una salida óptica. Y te convenga utilizar esa. Si me funciona acá, va a funcionar cualquier tele. Emparejé ya mi parlante Bluetooth con el conversor. Mantuve presionado 3 segundos acá. Y bueno, como sea en tu equipo que tengas. Ahora vos vas a poder conectar a tus auriculares Bluetooth, a tus parlantes, a tu barra de sonido de Bluetooth, en cualquier tele que no sea Bluetooth. Pero ahora vamos a pasar al otro modo de conexión. Centro Musical AIW, equipo muy popular. Obviamente no tiene modo de poder enviar desde un celular música acá, de manera digital, ya que es completamente analógico. ¿Tuviste un AIW? Deja en los comentarios un clásico. Pero lo que hice acá fue tener el conversor, conecté un parlante para probarlo, lo conecté a la entrada por RCA, en el conversor de costado seleccioné modo receptor, lo encendí, emparejé una vez más presionando 3 segundos con mi equipo móvil y voy a poder enviar contenido desde acá. A ver si lo enciendo. Tengo el tema acá, le doy play. Y de acá puedo subir y bajar el volumen, ¿no? Ahí lo bajé, lo subo. Y puedo utilizar este equipo antiguo, modernizándolo simplemente con este dispositivo. Lo puedo utilizar en una fiesta y cualquiera puede enviarle desde su teléfono música. En el video corto del canal y en este recomendé este conversor Bluetooth. ¿Por qué? Porque simplemente me funciona muy bien y tiene baja latencia. Importantísimo para que no tengas esa diferencia entre un movimiento, por ejemplo, de labios y el audio que escuchás en unos auriculares Bluetooth. Viene con todos los cables que necesitas, adaptadores de audio TOSLINK, adaptadores analógicos, adaptadores de 3.5 a RCA. Así que en esta cajita vas a tener todo el modelo. Acá dice BTI029, pero para que no te confundas, en la descripción del video te voy a dejar el modelo exacto, sus enlaces a Amazon España y Amazon Estados Unidos. Estos son enlaces de afiliados que no influyen para nada el costo de compra tuya. Dejame un comentario si es lo que estaba buscando, si querés que pruebe otros equipos acá en el canal y no te vayas sin antes ver algunos de estos dos videos que seguramente te van a gustar. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.